Chawi, me siento directamente en Cuba, aunque nunca hemos ido, pero gran apertura, gran ambiente, y ya quiero quemar el tacón bailando, Chawi. ¿Andarían con alguien heterosexual? No. ¿Tú sí? Yo no, ella sí. Bienvenidos a Riena Basta. Ok, esta vez queremos una salsa en la casa. Vamos. Sí. ¿Cuáles son los pasos básicos de la salsa? Un, dos, tres, para adelante y para atrás. Preguntas difíciles y trilladotas de Facebook. Mencioname dos cantantes de reggaetón. J Balvin, Daddy Yankee. ¿El primer presidente de México quién fue? Buena pregunta, ¿eh? Un paso sexy de salsa. ¿Los principales pasos de salsa cuáles son? Ustedes son heterosexuales, ¿verdad? Sí. No. Ella sí, yo no. ¿Por qué tú no? Porque no. Ese es, ese es, heterosexuales de tu mismo sexo. Digo, heterosexuales del sexo, claro, el tuyo. Un saludo. A mi hermana que está en México ahorita. México, México. Album La Roja. Esta noche, buen nominado. ¿Quién los viste el día de hoy, muchachos? García. Cuidado con el perro, por si acuerdas. Obviamente, pues, bienvenidos, muchachos. ¿Andarías con alguien heterosexual? Ah, no creo. ¿Por qué no? No, ¿son mi tipo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Venga en Alemania! ¡Super! Dinos unas palabras en alemán, wey. Porque no me creo que sea alemán. ¡Hola, amigos! ¿Cómo se llama? Está perfecto. Buen ambiente, buenas rolas. Venimos de Pachuca, Hidalgo. Arriba la salsa, arriba la cumbia. ¡El Lupillo Rivera! Se equivocó, señorita. ¡Ey, Viquita, niña! ¡Ey, Viquita, niña! ¡Vamos a bailar! ¿Recomendado el lugar? Por supuesto. Muy recomendado. Si llegara un muchacho de 17, mamado, ojo azul, ¿andarías con él? Lo adoptaba. ¿Y primer presidente de México quién es? El profesor de salsa, no mames. ¿Qué se celebra este puente? Es el puente del 21 de marzo de la acropiación petrolera. ¿Y cuáles son los pasos básicos de la salsa? Es el chile, sombra y cebolla. ¡Esto es todo perfecto! Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. Uptown Funk you up. ¡Más grande! ¿Es para un hombre? Ah, sí. Sí. Ah, ok. Entonces, sí o no? Ajá. Sí. Gracias. Gracias. ¡Vámonos!